Públicamente el comerciante en el mercado número uno del municipio de Ucelután, El Salvador, Centroamérica, Sigfredo Ábrego, ha mencionado que estará apoyando el proyecto político del precandidato por la alcaldía Santiago Martínez, del partido Nuevas Ideas. Creo que todos estamos apoyando el proyecto de Santiago Martínez, decirle a Santiago Martínez que lo sentimos contentos porque es una persona que viene desde abajo, ya lo dijeron los compañeros, él conoce todo lo que son municipios, colonias, barrios. Yo ya prácticamente con él casi no hemos platicado mucho pero ya lo he visto en todas las comunidades, lo han manifestado aquí los compañeros y decirle pues que tiene el apoyo de todas las comunidades, la comunidad de Belén pues estamos presentes, aquí está la presidenta también apoyándonos. Así que tiene el apoyo de nosotros y como le repito, Ucelután necesita una persona 100% usuluteca, donde aquel que ha nacido, que sepa que Ucelután pues acá ni los niños tienen un, digamos, columpio como lo está en el compañero. Acá supuestamente ahí está un, que dicen que son de los niños pero los municipios nos están ganando, señor Santiago. Yo voy a Jiquilisco, yo veo la mejoría, mejor un municipio y no Ucelután, así que Ucelután está olvidado y le decimos a usted, los niños necesitan mucho. Acá pues mi persona tiene mis dos hijas, acá lajando con mi esposa, yo acá no puedo estar con mis hijas porque un columpito allá, que está ahí en el parque infantil, pero pueden ver que los comerciantes manejan eso y no la municipalidad. Así que es un reto grande que tiene el señor Santiago Martínez, donde los niños necesitan también recrearse. Así que nosotros como padres vamos a los municipios que están mil veces mejores, Jiquilisco, ustedes pueden ir también a Santa María, Ereguayquín. Así que señor Santiago, es grande un reto que tiene, así que nosotros estamos al 100% apoyándolo y que Dios bendiga su proyecto. Y nosotros pues los que los acompañamos, gracias a todos. Considera oportuno contar con espacios donde las familias puedan divertirse, en el sentido que los niños tengan juegos que les ayuden al sano esparcimiento, ya que la cabecera departamental muy poco denota lugares de esa índole. Con imágenes de Francisco Medrano informó Élice Vargueta.